Si tu quieres un sandwichito, chiquito pero picozo Los Mini Muffalo Ranch, Chicken Sandwich Mini Muffalo Ranch, Chicken Sandwich Mini Muffalo Ranch, Mini Muffalo Ranch, Chicken Sandwich Muy bien, Lasamos, Decay Chicken Sandwich Laaaaa Chicken Sandwich Laaaaaaaaaa Capered wars Hola, amigos ¿se fue? ¿oooo wieun Audien Bachelor tomatoes materials ¿UAS Die Sopa morphito Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil